Vamos a atender tres velitas, una por la salud de Adelia Maldonado, otra por Eterno Descanso de Esther Jiménez de Fuentes, otra por Eterno Descanso y por Quedro en el Cielo, Leticia Aguilar. Y otra por las intenciones que tengamos algunos, ahí quiero echar mi tiro. Aquí estamos en la Catedral de Guadalajara, y se liga la misa aquí de las 12, que también va por las ciudades de los Echangitiro.